La Bailadora Lejos despacio vas cambiando el movimiento Con tu cuerpo confundido de la cintura de los pies Por eso cuando yo bailo las chicas quieren mirar Por eso me mientas que hago a todas las siete milas Mira como se sonríen y coquetean también Y deben algo así, deben estar reparados en los espalos Con la mano en la cadera para que se muevan bien Lejos despacio vas cambiando el movimiento Con tu cuerpo confundido de la cintura de los pies Por eso nos vamos bailando, se mata con sonora Pero con la innovación de la cintura Para gozar con esta remada en sabros Ya que se sienten en las vidas de la cabeza de los pies Deben estar reparados frente a su pareja Con la mano en la cadera para que se muevan bien Lejos despacio vas cambiando el movimiento Con tu cuerpo confundido de la cintura de los pies Por eso cuando yo bailo las chicas quieren mirar Por eso cuando yo bailo las chicas quieren mirar Por eso me mientas que hago a todas las siete milas Mira como se sonríen y coquetean también Y deben bailarlo así, deben estar reparados frente a su pareja Con la mano en la cadera para que se muevan bien Lejos despacio vas cambiando el movimiento Con tu cuerpo confundido de la cintura de los pies ¡Escrevidísimo! ¡Súbale un saludo! ¡Ánimo! ¡Y eso es el sol!